Antes de empezar con el vídeo, gente, quería deciros una cosa muy importante y es que estoy haciendo un sorteo de 10.000 aluviones, de 10 pases de temporada de Fall Guys ¿Cómo podéis participar? Pues muy sencillo, tenéis abajo un link donde cuando entréis podréis hacer pues un montón de cosas y por cuantas más cosas hagáis pues más puntos tendréis y más posibilidades tenéis de ganar el sorteo ¿Cuáles son las cosas? Pues nada, seguirme en Youtube, en los dos canales, en el principal y en el secundario seguirme en TikTok, seguirme en Instagram, seguirme en TikTok o sea, bueno, he dicho TikTok dos veces, soy un poco tonto ¿Y hay alguien que no tiene Instagram y no puede seguirme? No pasa nada Puedes hacer las otras cosas y tendrás 10 puntos menos para participar en el sorteo pero te puede tocar también, así que no hay problema, no pasa nada Cuantas más cosas hagáis, pues lo dicho, más posibilidades tendréis de ganar uno de los 10 premios van a haber 10 ganadores Y nada, gente, lo dicho, abajo en la descripción, primera línea, tenéis el link para el sorteo y tenéis una semanita, más o menos, unos 10 días para participar así que, buena suerte Y bienvenido a todos, gente, ¿dónde estáis? Soy mi St. Quiero Rodríguez y he estado por aquí, de vuelta por el canal, en un nuevo vídeo de Fall Guys En el vídeo de hoy, gente, os traigo un vídeo donde me pongo a jugar las primeras veces en las nuevas pruebas y en este vídeo, ¿vale? No voy a poner todo victorias y tal porque básicamente el modo de las pruebas nuevas, donde están todas las pruebas nuevas de la temporada nueva es en escuadrones, no es en solitario Entonces, os voy a poner un resumen de lo que estuve jugando con mis amigos a esas pruebas También os pondré dos victorias en cada una en una final diferente una en la de los hexágonos y otra en la de puntillas con la corona, que no sé cómo se llama Y nada, mañana intentaré subiros la primera victoria en la nueva temporada, en la nueva final, ¿vale? En solitario, que sería solamente la final de la hexagonía nueva esta que se van recuperando los hexágonos Sería ahí porque la otra con la montaña y con la corona y tal solo tocan squats así que esa prueba en solitario no puede tocar Así que nada, gente, reventad el botón de like, que se agradece mucho y si queréis que suba protips de los nuevos mapas, que ya me sea alguno por ahí bastante interesante decídmelo por los comentarios, así que vamos allá Esta es la única que he jugado esta Pero es la única que sale en solitario Claro La hexagonía está muy bien, ¿eh? La de puntillas hay que ir full tirándonos en fila, abriendo Ya, para encontrar el camino a la corona Sí, pero yo haría primero que se tire uno, luego el segundo, luego el tercero y así lo descubrimos rápido Sí, exacto, todos en cadena Vamos yendo, vamos llegando Y eso, hay que abrir de 4 en 4 Y el tema de que el templo se va por el medio, me da miedo, eh Muy muy… A mí, a mí me gusta, tío, ya era hora ¿El qué? ¿El qué? Ah, ya es la puerta del medio Es verdad Pero creo que vamos a perder más partidas ahora, eh Hombre, claro Hombre, sí, seguro Ahora es más random, ahora hay que probar la puerta del medio Ahora hay que jugársela, claro Es que antes era un salvavidas porque mucha gente igual te iba ganando, pero se iba para ahí A ver, realmente si descubrimos cuál es el mejor… o sea, cuál es la ruta del templo que va por el medio siempre Siempre ya está, ¿sabes? O sea, simplemente hay que prenderse eso Hombre, serán varias, pero sí Supongo, sí Pero habrá un patrón 100% que siempre será medio, ¿sabes? Vale, ok, salgo detrás Super bugueado, tío ¡Madre, que se mueve! Los robots hay veces que no hacen nada y otras que… Cuidada, que están en el modo Rhinno Vale No, tío, soy tonto Ok Perfecto, por el medio Vale ¡No, me roban los hexágonos! Eso es una mierda, no puedes hacer nada si vas por detrás Vale, vale, estoy bien, estoy bien Han quitado algunas pruebas, han dejado las de variantes, ¿no? ¡Locura! Eh… Increíble, increíble, no sé qué estoy haciendo ¿En este dices? Esta temporada, o sea, han quitado bastantes pruebas, algunas finales y tal ¿Vale? Sí Vale Qué malo eso Sí, yo solo uso variantes, así que… ¿Vale? ¿Voy por arriba? Por arriba más rápido o por abajo Ah, no, esto no te lo tiré por arriba No lo sé aún No sé nada, la verdad No tengo ni idea A ver, es bastante rapidillo por ahí, pero… ¡Oh! ¿Cómo sale del…? ¡Cómo mola cómo sale de la tubería! Por el lateral es más rápido, eso seguro Es un atajillo guapo Yo creo que sí Salen muy disparados de la tubería Vale Oye, bastante bien agarrar, ¿eh? No te claves La segunda vez que lo juego, esto Yo estoy ¿Cómo? Yo… también, en 3, 2, 1… Yayis Yayis Vale, está guapa, está Bastante guapa Yo este no lo he jugado nunca Tienes que ir a por los botones que sean de oro Vale ¿Y cómo se ven? En plan, se ven bien, o sea… Sí, 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 bien ¿Lo ves ahí? El que está ahí dentro Ah, vale, sí Vale, ok Lo suyo… Vale, vamos Eh, veo un dorado allí Eh, voy yo, voy yo Vale Hostia Vale Yo me voy a quedar aquí arriba Vale, tengo un dorado aquí, lo pillo Vale, pilla dorado Ah, vale, vale Pillo otro por aquí Pilla dos Pilla otro Eh, hay otro aquí arriba Vale, tengo… Tengo otro aquí, mierda Me han quedado un ¿Estás? Ah, pues nada Pues nada Pues… me quedo aquí Ya está Ya, pero… Yo estoy campeando los del campo de fuerza Son todos medios Vale He pillado otro Ostras, me la he liao Eh… Esto es absoluto, ¿verdad? Mierda Mmm… Ah, 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 ah Va, aquí me quedo No, me la han quitado O sea, hay una ahí entro, Hugo Sí Vale, he pillado otro aquí Vale, bien, he pillado otro 17 Lo he pillado 18 Vale, eso es mío Falta un poquito, ya Vale, tengo otro aquí 19 Falta uno Igual lo pillo Vale, igual Primero, sí Facilito Vale, este, a ver, ¿qué es? Este hay que seguir como lo que pone delante Hay que encontrar el camino Sí Mirar la pantalla al final Vale Es como una variación de puntillas rara esto Es bastante fácil Es solo pulsar el botón y mirar la pantalla Vale Yo a veces me rayo con los asteroides, tío Porque estoy mirando el camino Estoy mirando a la gente Estoy mirando a la pantalla Y se me va la base Apreto yo este de la izquierda Vale Vale Y miramos a ver Vale, ¿es recto o recto? Vale, es recto ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo se sabe? Ahora diagonal 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 Vale Ahora es Eh, o sea, no se sabe Eh, derecha, ¿no? Es por aquí Es por aquí Es derecha Y diagonal, ¿no? Y diagonal, sí Mucho bodybloque O sea, ¿qué random es esto, bro? Qué cojones ¿Para recto? ¿Para lante, sí? Bueno, no sé si es izquierda ahora Sí, sí, izquierda Vale Eh, ahora es Eh Uf, qué rayada, ¿no? What? No me estoy enterando de nada, bro Yo no sé Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ya diría que es por aquí en diagonal Es diagonal para allá, ok Además vamos a jugar Al llegar a los amarillos se respawn, eh Eso tened en cuenta Diagonal Y el camino es el centro del todo, eh Vale Diagonal, izquierda y centro, eh Diagonal, izquierda ¿Pero has visto el camino hecho? What? Animal, no menos ¿Has visto el camino hecho? Es nuestro leando, eh No quiere que lo clasifiquemos Mira, pon ahí Mira arriba No, pero eso es desde el centro No, pero eso es desde el centro Ah, mira, vale Es verdad, lo pone en el fondo Sí Pero mira, ¿ves? O sea, no sale el camino este en diagonal por ahí No sale Es que yo no sé exactamente cuándo sale No sé si es activar algún interruptor o qué hay que hacer Yo, esta prueba, vaya fumador más grande, tío Sí, al principio es una rayada que flipas Ok, final nueva Algo me dicen que la ganamos Está guay, eh Consejos Eh, consejos Los águenos se respawnen en 6 segundos Vale Agarrar está fuerte, eh ¿Cuántos se… El águila está fuerte, sí ¿Cuántos se timea en plan salto plancha? No le entras tanto plancha Tiras salto plancha aquí Vale, ok Porque como se han regenerado Tardan bastante respawnear, ¿no? Sí Está bueno, cuando estamos cerrados, os joder Y cuidado con las bombas, eh Que también rompe el suelo Hostia, que hay bombas Bueno, hermano Ah, vale Pero lo de las bombas Casi muero por una bomba Pero si, WTF Me la mantiene una bomba Y casi muero porque me he quedado tumbado en el suelo Y te revienta un montón de zona, eh Pero ¿qué sentido tienen las… No entiendo nada, tío Me ha quedado como muy rápido ese sabor Ya sabes que les gustan las bombitas Sí, tío Yo le quitaría 100% las bombas de aquí Es que las bombas… Es una mierda las bombas de aquí Suicida uno Ah, no Me ha quedado súper raro O sea, me ha quedado súper raro Esta es la batería Controlar una zona como encerrarte Que haya hueco Se reconoce bastante rápido, realmente Vaya motilidad que tiene Ojo que tiro bomba Cuidado que me la des a mí No, no, no El respawn de la bomba por lo que veo siempre es el mismo Por lo que estoy yendo Sí, muchas veces se cae porque no hay hueco Solo queda uno Le cogemos y ya está Lo que ha quedado Lo que ha quedado Estoy ciego Le he dado, le he dado He reventado ya a uno Buena Y yo esta Me da pánico esta prueba, tío Casi mato a ese Se me hace muy raro que se rompa así el suelo Casi tiro a uno, qué pena Ahora sí solo queda esa No, quedan dos Podemos matar agarrado también Eh Ah, mierda Le he cogido y nos ha muerto Coño, que viene la pared Sí, sí, sí Cuidado que esto… Hostia Ahora sí que hay que empezar a mirarse el salto plancha Estoy ¿Dónde? Está muy guapo el sonido de las paredes, eh Madre mía, what the fuck Eh… Mierda Hemos ganado, hemos ganado Ya está Ya está A ver hasta cuándo aguanta esto A salto plancha Vale Vamos a mirar, vamos a hacer… Te imaginas que hay timeout Buah Se puede timear, o sea, sí Si timeáis bien con plancha, yo creo que sí O sea, ya no se cierra más de ahí, ¿no? No lo sé A lo mejor sí, ahora Claro que no se cierra, eh Hostia, pues es tochísimo para hacer timeout siempre O sea, deja las amarillas, Hugo, ves por el azul solo Y luego entramos en las amarillas Haciendo salto plancha luego Se está cerrando la pared No Pero a lo mejor ahora avanza Ahora en un rato Sí, puede ser O sea, como tarda tú en salir O sea, como no Como no avanza, va a ser una locura esto, eh Yo creo que sí que avanzará, ¿no? Yo creo que sí No, no Yo creo que no De hecho, hay una bola siempre dentro del trípulo Que se da para reventar, ¿sabes? Claro Y se puede hacer timeout Pues coño, entonces sí Puedes ganar dos muy fácil aquí en este modo Sí, sí, sí Sí, sí Se puede ganar rápido Sí Me parece raro que no se cierre, eh La pared Igual puede… Por eso dejaron la bomba, pero claro Sí Bro, Hugo Eh… voy a poner una cosa ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tiene que salir por encima, ¿verdad? Espérate, espérate Tiene que salir por encima, ¿verdad? Espérate, espérate No creo que se pueda, ¿no? No sé Es que si no… Ojo, perfecto ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡Has hecho bien, eh! ¡Uf! Pero… ¿Has quedado en un sitio? ¿Has bloqueado o qué ha pasado? No sé Ha sido raro, ha sido raro Ha sido raro, ha sido raro Ha sido raro, ha sido raro Increíble Paca, cuba, come Que te caen, eh Yo me dejo morir Me bebo mi Coca-Cola Se debe quedar peña Espequeando, flipando En plan que está haciendo esto Lo volveré a intentar A ver si se puede hacer Mira, la experiencia Yo creo que te puedes quedar Ahí arriba o algo, eh Vale, este no lo he jugado Este Yo tampoco Parece que está bug Tengo ganas de probar De salirme del mapa ya, tío Por la derecha Seguro que se va a hacer algo random Seguro, tío ¿Puedes entrar por aquí? A ver Buah, esto en modo extremo Va a estar guapísimo No, no No, no Hostia, este modo extremo Bastante guapo, eh También te digo Sí Vale, no hace falta saltar Cuando se llegue a la primera rampa ¿Qué coño? Ah, vale Hostia What? Eso es lo que os he dicho Cuidado que estos puños revientan No, no A mí me ha No he llegado No sé, ha sido raro Eh, bueno, pues nada Soy imbécil Aquí no hace falta saltar Pero porque me cae yo Vale Vale Con esto Con el monster ese No, pero soy imbécil, tío Ah ¿Qué he hecho checkpoint? ¿Se puede hacer checkpoint, gente? ¿En las esquinas? ¿Y dejarte caer o qué? Sí O sea, de una, eh Como era antes en... Vale Ay, no he llegado No he llegado En verdad Y en posarse con... Con el agua igual no es mala Vale Vale Fumar de mapa, ya ves Sí, sí Me gustan mucho los mapas, eh Vale No he llegado tan mal al final ¡Eee! ¡Vamos! ¡Sí! Vale, pues... Pues eso, vamos en fila abriendo de cuatro en cuatro Y ya está No, al final... Se puede subir como si fuera Lo de aros En plan saltando ahí Sí, sí, es así como se hace ¿Cómo se hace? ¿En serio? Sí, vale Por eso estamos buggeados allá Pero saltando el amarillo ¿Cómo? Sí A ver, a lo mejor puedes saltar directamente al último O sea, rollo de... Sí, sí, se puede creer Oye, eh... La idea es que... Pues Alberto, bien, ¿no? Tocho Venga, va Se gana, eh Voy yo primero ¿Quién va adelante? Vale, voy yo primero Me tiro de cuatro ¿Y el botón este para qué es? Eso digo yo No sé para qué es el botón La verdad No tengo ni idea No le do Vale, es para tirarles cosas a los otros Pasa, pasa Eh... Vale, es por ahí Ok Aquí hay otro Vale O sea, me la juego Ok, tiro recto Vale, nada Vale, ahí tenéis Vale, ok Seguís recto por ahí Sí, pero... Vamos más rápido así O sea... Ostras Intentar hacer de dos en dos Las casillas Sí Me voy a tirar hacia la derecha A ver si cuela Vale, ese es por ahí Es por aquí Vale, me tiro Vale, ahí está 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 ¿La veis? Está bien, eh Vale, es esa de ahí Ok Está el bug desde la placa Que te lo piensas, tío Vale, aquí ya podemos mirar cuál es, eh Bueno, me tiro aquí, eh Sí, sí, tígate Vale Las de los laos no son La que he derroto La de los laos no es Puede ser esta, eh Puede ser esta Derecha, derecha De la full derecha ¿Es derecha? Sí Full derecha O sea, no sé cuál de la derecha, eh O sea, una de las de la derecha Eh, vale Tiene que ser, eh Rápido que llegan, rápido que llegan Tiraos ya, tiraos ya uno Esa es la última, creo No, es izquierda, entonces Es izquierda Es anosol Rápido, rápido Es izquierda ¿Quién han dicho que era derecha? ¿Era izquierda? Me han llegado No se me ha llegado de una O sea, da igual Os lanzabais y ya está ¿Qué va? ¿Qué dices? Yo he llegado Yo he llegado ¿Cómo es que has llegado? Al centro Claro, yo me he tirado plancha ¿De dónde? Faltaban tres, ¿no? Faltaban cinco Faltaban cuatro No, faltaba una Bueno, claro, yo digo ahora al final, eh Pero los otros estaban ya ahí, tío O sea, madre mía ¡Eh! Esto es una locura, tío Pero si hay un mapa que se llama así ya, ¿no? Héroes de la… Héroes deslizadores Pero el nuevo Ahí han puesto el mismo nombre No sé A lo mejor le han cambiado una Z o una S Yo qué sé Ah, bueno Tened cuidado que si caes ya está, ¿eh? Claro, esto es como… Guapísimo, eh Guapísimo, eh El mapa de la test Hay un montonazo de protis ¿Qué es esto, bro? Enorme Eh… El agua, cuidado, eh Que juega bastante Y se puede saltar de placas en placas, he acordado Cualquier cosa Y no sé si se puede ir por el lado, que me gustaría probarlo Uff Eres guapo Ese tío… WTF, ¿no? ¿Qué le pasa? Ah, sí, se puede ir por el medio, hombre Sí Eh… Joder, pero… La gente hace un bodyblock Claro, claro, que hay un body de la hostia Dios No sé por el medio, sí, pero… Otra joda Madre… Madre de Dios Aquí ha volado, eh Cuidado que aquí agarran mucho, eh Los palos siguientes Eh, sí, eh, eh Los palos son como festivales Sí, exacto Yo sé, ¿el bodyblock? Festival de bodyblock Vale, y los cangrejos estos tres están guapos Si te mapas no te siguen Es como los rimas Cuidado el robot Cuidado el robot, sí Se puede ir por aquí arriba, por las cuchonetas estas Yo creo que sí, eh Sí, se puede, sí, se puede O sea, pero te quedas como bugueado, o sea Y aquí puedes saltar ahí Directamente, en plan, ha sido así Esa es buena La he saltado ¡No! ¡Uf! Qué salvada alguien ha sido ¿Quién se ha salvado? Y aquí hay que tener cuidado con los palos, eh Claro, ¿cuándo llegarás a chico? Me parece una locura No estoy ha sido yo que estaba mutuo, tío Sí, sí, es una puta locura No os acerquéis que... Que la gente... Que nos vamos a agarrar entre nosotros Yo... Me voy a quedar atrás, eh O sea, hay no que sacar nada Yo voy matando al que pueda Yo me quedo atrás, no quiero sacar nada ¡No! Me ha matado a otro, tío Pensaba que queréis vosotros y a otro gato Me cago en la puta Los gatos no van a salir, cuidado Vale, ya te vamos a salvar Vale, eh Y ahora puedes pillar el camino que quieras Derecha y diagonal hacia el centro Es el más rápido ¿Derecha? O izquierda y diagonal Vale Ok Aparece el deslizador ahí ahora Y ya lo tiene ¿Pero qué pasa con el robot este? Deslizador, deslizador Ah, vale Me he perdido, casi Yo me he estado rayando también Me he quedado ahí el médico No veo nada ¿Qué es esto? Para… Este mapa dura como 10 minutos, ¿no? En plan… Y ahí te bugueas Ya A full Sí, sí, este mapa es larguísimo Pero en solitario te los cargas a todos O sea, te quedas solísimo Mapas, tío, para que la gente casual juega esto Y se le… Espera, esto lo juega alguien casual Y vamos, no se lo pasa ni… No vayáis… No vayáis todo el mismo lado Que… Que no da para pasar todos Vale Bueno O sea, solo llega uno al principio Vale Este mapa solo va a morir todo el mundo Está muy guapo, eh Es mi favorito Está chulo A mí es la mejor prueba que han hecho ¡Eh! ¡Eh, a dibujar! ¡A dibujar! Vale, aquí hay que… Vamos, ser unos tráiler que flipas Aquí Vale, yo me pondría Cada uno En… Una parte del cuadro ¿Sabes? Del cuadrado Sí, ¿qué vamos haciendo? Me pongo yo, por ejemplo O sea, nos ponemos cada uno En una… En un lateral, ¿sabes? ¿Y si lo haces mal Que tienes que volver a dar a la baldosa? ¿Cómo va? Me voy, sale esto Ir todos hacia la derecha Hacia vuestra derecha ¿Vale? Hacia vuestra derecha cada uno Vale, ok Vale, eh Empezamos Perdón, perdón Vale, ya estoy Vale, pintar Vale No, pero si personáis lo mismo Lo quitáis Claro, claro No quiero molestar, la verdad Falta uno Quita este No, no, son estos Ya está Ya está Volver al sitio ¿Por qué estamos todos al mismo sitio? Yo estoy aquí Estos tres Este Vale, este de aquí Falta este Y este Y… Ya está, ¿no? Falta uno aquí Aquí Ahora sí No, cuidado, cuidado Vale, esto también Vale, dos Ok Vale, yo me he posado ahí Yo me he posado ahí Vale Esto así Vale Esto así Uno aquí Hostia Y este Uy, mierda Vale, vale Mierda No, pero no sobra uno Ah, no, vale, falta uno arriba Falta uno ahí Y allí en la esquina sobra uno Cuidado que estáis despintando, eh Y allá sobra Eh… Queda uno aquí, uno aquí En este lado Dale, dale, ese Vale, bien Vale, tres Yo creo que si no lo rompo Eh, vale, ok Aquí abajo Este de aquí Este de aquí Todo esto recto Eh, vale Falta solo Este, ese Y ese Nada Vale, bien Vale 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 Marco por aquí Aquí La cruz Eh, vale Marco yo aquí abajo Ok, vale Vale, la cruz Queda la de arriba Queda la de arriba Queda la de arriba Queda la de arriba Easy Oh Una buena rosa Este mapa no me gusta Están pintando todos Llevan Llevan El equipo que más lleva Llevan dos, tío ¿Qué haces este? Se la pela Madre de Dios ¿Te imaginas que ganamos aquí? Se la pela Están tirando de nada Ostras, tú Con lo que le costaba a la gente El Tutti Frutti Estás tú que le explicas esto a alguien Joder Joder, hay uno con todo pintado Si se llevan cero Buah Temiar eso es chungo, eh Si podemos intentarlo Pero hay bola Hay bola Vale, vale Vamos a A ver, realmente podemos Intentar hacerlo Antes de Antes de que se cierre del todo Porque solo hay una bola Al final Solo, ¿sabes? Si Hay que intentar matar a todos Antes de quedarnos nosotros solos Que me caiga Hostia, me ha salvado Gracias, creo Me ha salvado Me ha salvado con body Increíble Hay que intentar matar a todos Y quedar nosotros Dime un clip de eso, porfa, tío Es un caos las bolas, tío Osea, revientan mucho el mapa Antes de que venga la pared tenemos que matar a todos, tío Buah Pero eso es difícil Si los agarres fueran bien Claro Pero es que la gente salta Osea, les agarra bien y se saltan en el aire Como vale Ha muerto otro, vale Faltan dos, creo Tres solo Solo queda uno, ¿no? Ah, no, no, estoy yo loco Sentía dos bombas a ver si mató a alguien, pero... Joder, lo mueres, tío Se empieza a cerrar ya, eh Sí Hostia, esa bola, tú Ah, no, queda más gente, quedan tres, creo Hostia Va Mierda, se ha salvado Cuidado que cuando empiezo a cerrar eso no lo bueno, eh Hostia A ver si habéis cerrado sin querer No mueren, tío Vale Buena Hostia, pero estoy... No, pero ahora te rascornean ahí Ha muerto, vale Estamos los dos animan Vamos a esperar a que vuelvan los... Asagonos un poquito, que madre Sí Sí, sí Vamos a atimear los asagonos Solo hay una bola Eh, te dejo hacerlo a ti, eh Vale, sí, eh Voy a darle, a ver Osea, voy yendo al lado contrario y tú hacia la bola Y te dejo todo Bueno, pues vamos allá, vamos a probarlo No he hecho mal ahora Tengo que aprender a calcular el timing Y justo saltar cuando explote para que... Sí, sí, sí Bueno, da igual Eh, 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 eh Dad ya pa'lante, tío He saltado muy pronto Tengo que esperar más Pero si llegáis sobraos, esperadme a que llegue yo Que nos pillen la corona La agarramos a la vez Si vemos que van muy mal, podemos llegar los cuatro y nos quedamos ahí Sí, sí, sí Nos pillamos los cuatro a la vez y nos da cuádruple corona y... Voy a darle botón yo, eh Voy a darle A ver cómo funciona eso Tengo que darle muchas veces Tengo que darle muchas veces Mira, 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 mira Hostia, es que la veis, ya veis Dale muchas veces Vale Creo que lo puedo darle más rápido Es que lo puedo... Ok Vale, será por aquí Vale, es por aquí Ok Osea Vale Vale ¿Dónde será? Vale, por aquí Rex Vale, dale Claro, que tienes que dar... Es que es complicado, en verdad Porque no puedes ver... Oh, esa es buena Vale, ok Ya, pero no puedes kill yo, ¿sabes? Tienes lo más rápido Sí, sí puedes Tienes que pegar a la misión en el cohete Sí, sí puedo Vale, eh, he marcado por ahí Ah... No, eh, pero no gira Me cago en la puta, tío Me cago Joder es increíble llegamos llegamos ya al final creo que ganamos ya en plan acuerda que se puede ser exacto la pillo ya no la pillé no la pillé no la pillé vamos todos vamos todos que llegan que llegan que no llegan a ver si puedo hacer esto no se puede ello que bueno lo mejor se puede hacer que ya no es bueno ojalá ojalá y ¡Suscríbete!